Voy a sacar un disco con canciones mías. Tiene talento y tú lo aceleras. Dinero, dinero. En mi cabeza constante estás... A ver si hay suerte y tenemos éxito. Sí, lo que sí. Lo llevo en la sangre. Eso lo doy fe. Bueno, como muchos sabéis, vengo de una familia de músicos. Mi padre es cantante. Y una noticia que tengo que daros es que voy a sacar un disco con canciones mías y con alguna colaboración de mi padre también, que me va a ayudar. Y ahora, con el tema del disco, he decidido que Paco, que es el guitarrista de Obus, me dé unas clasecitas. Y hoy voy a tener una clase con él. ¡Olé! Bueno, Paco, muchas gracias por venir. Bueno, ya sabes aquí si somos familiares. A darme mi primera clase de guitarra. Yo ahí te ayude lo que quiero. Yo creo que soy una súper privilegiada porque me la des tú. Yo creo que se te va a ir bien. Eso sí, las uñas habrá que igual... Ya llevo unos pocos mejillones. Yo creo que la guitarra para esto no viene muy bien, pero... Claro, yo sé que estéticamente las uñas que llevan molan mucho. Pero va a haber que hacer ahí algo. Hay que ser una tocadora de guitarra fashion. Para que puedas pulsar bien. Empezaremos, pues mira, primero con los acordes básicos y con una de búsquedas de tu padre. Dinero, dinero. Y ahí ya sabes cómo iba lo de dinero, ¿no? Dinero, dinero. Mira, lleva un I mayor, acorde superelemental, un La mayor y un Re. Vale, espera, desde el principio. Entonces, mira, este dedo lo vamos a pisar aquí. En la tercera. En la tercera cuerda, en el primer traste. O sea, se cuenta siempre desde abajo. Justo de arriba, efectivamente, sí. Se cuenta siempre desde abajo. Vale. Al principio te van a dar un poquito los dedos. O sea, hay que tener un poco de pasión. Vale, igual me salta una uña así. Exactamente. Solucionando el problema de la uña ya. Se me ha quedado esto ya congelado así. Son todos así, ¿no? Más o menos. Ahí, según lo tienes, solo tienes que ir marcando con la puga y las cuerdas de arriba. Ahí está. Ay, espera, para mí me suena muy mal. Nada, ya te irá sonando mejor. Vale. Tócame la canción un poco. El primer acorde. Luego tenemos un La mayor, un Re. Toda la introducción. Luego empiezas marcando. Dinero, dinero, en mi cabeza constante estás. Se va manteniendo casi todo el rato en el mismo acorde. Luego lo que mola mucho, a toda la gente le gusta con la guitarra, es el rollo de los solos y demás. O sea, a ver, los punteos. Pero eso es muy difícil ahora para empezar. Pero empezaremos despacito. Vale. Los bending, que consiste, te das un toque a la cuerda y al mismo tiempo la subes. ¿Ves? Es vibrarlo también en el bionis se usa mucho, el vibrato. Por ejemplo, con este dedo, que es mi tercero. Mira, ponlo aquí. Y ahora con la púa, le das. Haz una cuerda e intentas subirla hacia arriba. Eso es. ¿Eh? Genial. Me ha contado tu padre también que estáis a punto de empezar el día con el disco, que ya tenéis canciones vistas y demás. Sí, hemos hecho algunas cosillas. Mañana, de hecho, además, hemos quedado con Carlos, el cantante de Sober, porque nos va a echar una manilla con el disco y tal. Y la verdad es que estoy súper ilusionada. Es muy majo, además. Nosotros hemos cumplido algunas cosas con ellos. Sí, yo no le conozco, pero bueno, me hace mucha ilusión conocerle porque me gusta mucho el grupo. Aunque puedes contar conmigo también. Ya, ya lo sé, Paco. Así que nada, ya te digo, a ver si hay suerte y tenemos éxito. Seguro que sí. Ya hiciste un montón de canciones. Sí, es cierto. Una niña tocando y componiendo. Sí, eso es verdad. O sea, que seguro que va a ir bien. Aparte, ha salido mucho tu padre, que tu padre tiene talento y tú lo has heredado. Lo llevo en la sangre. Hombre, eso doy fe. Seguro que de aquí un par de meses me vas a sustituir. Hoy estoy un poquito melancólica. Así que he decidido que voy a hacer un repaso sobre mi vida sentimental. Tengo algunas fotos de parejas que he tenido.